Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y expresarles también nuestra amistad Y nuestra eterna bienvenida a Perú Y nuestra eterna bienvenida también al equipo En nombre de Roberto Pachay y en nombre de los guitarristas peruanos Un abrazo emocionado al estilo de nuestro gran poeta mayor César Abraham Vallejo Mendoza Y de nuestro gran escritor peruano José María Reguérez Y les marcan un mito importante en señalar con énfasis y profundidad La valía de nuestra cultura andina La valía de nuestra cultura peruana Porque en este país maravilloso Florecen muchas culturas aparte de la andina Que tiene una antigüedad de más de 5.000 años de existencia La música peruana, la música criolla Y a ello en las últimas décadas se han sumado También una corriente importantísima de jóvenes talentos Que hacen música peruanizando el rock Peruanizando el jazz Peruanizando las expresiones flamencas Lo cual quiere decir que hay una inmensa sensibilidad De nuestros músicos peruanos Y una apertura también increíble Hacia la música universal He tenido la suerte de estar en algunas clases maestras Y me he quedado impresionado de la entrega De los concertistas hermanos nuestros Que no son peruanos Pero que han enseñado a los jóvenes Algunos secretos De este maravilloso instrumento Al cual nosotros hemos dado nuestra vida Que es la guitarra Por ello, en nombre de la guitarra Este malero extraordinario Que conquista muchos corazones Les quiero finalmente hacer un brindis Y decir en voz alta Que viva la guitarra universal Ahora, si me permiten Como un post-data O una nota vaste El día de ayer Comenzamos con algunos colegas Y la idea ¿Por qué no voy a impulsar Una especie de No asociación Porque cuando uno habla de asociación Esto suena un poco Estatuto Suena un poco a cosa mafiosa Si no, más bien una especie De un club De amigos O un club internacional De la guitarra Que nos permita Un poco comunicarnos Y saber en qué andamos O qué vamos haciendo Allí Intercambio de materiales Y por ahí Incluso Invitar más últimamente A algún evento Que sea el cine Y seguramente también Algún chisme estadístico Que tengamos Lo bajo de la manga O algún Nuevo descubrimiento Heroico De un acorde Esclatérico Por ejemplo Esta noche He escuchado A los amigos Que hacen una serie De aparatajes No, es verdad Yo tengo ya en mente Pero también Hacer las cosas similares De repente Empezar Desafinando Todas las cuerdas Y también Poder un poco De cajoneo Pero al estilo De mi tierra Porque acá también Cajoneamos el arpa Entonces podría hacer Unos cajoneos así Plus cuanterefectos Y al final Se me ocurre En estos momentos Un poquito Alucinando De que al final Podría Terminar Con un acorde Pero un acorde Tan fuerte Que la guitarra Vaya rodando Parece Pero de forma Que sea también Musical Y ese que me ha inspirado Se lo dije Bueno Se lo dije Bromas aparte Bromas aparte Creo que sería lindo Sin ánimo De ningún compromiso Ni ataduras Ya tenemos Los 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 Correos Y ir madurando Y ir madurando un poquito La idea Para que Nazca Más que una institución Un pequeño movimiento Un afán Un espíritu Una cofradía Un club Un club internacional De la guitarra Entonces Esa es la idea Que El día de ayer Se estuvo Cocinando Allá En un ricosito Entonces La hacemos Extensiva Para que ustedes También Lo vayan pensando Y vean realmente Los mecanismos De cómo podría Funcionar Este club internacional De la guitarra Que evidentemente Tendría que estar Bajo la bastuta De Roberto Pachayo Bueno Muchísimas gracias Y agradezco Yo creo que también Podrían Conversar Y decir algunas palabras Los amigos Roberto ¿Puedes hacer esto? Adelante Adelante